que supo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan preyos y hoy te traigo el calendario de campeones de joto o joto del mes de marzo en el mes de enero lo hice lo compartí en mis redes sociales pero no hice vídeo este vez si voy a hacer un vídeo haciendo unos pequeños consejos ok como ves en la imagen están todos los elementos desde lance karen bruno mento y también koga ok cada semana del 1 al 7 del 8 a 14 hasta el 29 hasta el 4 para enero febrero marzo abril hasta el 4 de abril ahí están son cinco semanas esta vez para yoto algo que quiero recalcar es que contra lance en la semana 3 y 4 me sale en el datamine doble dragón doble semana dragón por lo cual estoy casi seguro de que no va a ser así creo que fue más bien un error del datamine en el cual más bien creo que la semana 4 va a ser tipo agua y al final la semana 29 o la semana 5 del 29 al 4 va a ser de tipo dragón más bien es lo que creo que puede pasar ya de ahí en adelante todos los demás elementos si me cuadraron bien normalmente las dos semanas del mismo elemento nunca pasan siempre varían así que por esa razón es que creo que no vamos a tener doble semana dragón más bien es un error del datamine pero igual lo he colocado tal cual menciona el datamine ok bien de aquí en adelante esta imagen al final te lo voy a dejar toda la pantalla completa porque le tomes capture y así tengas tú también la imagen solamente creo que recalcar que de los tines más recomendables que puedes utilizar en todas las batallas es obviamente el team veneno que consiste sí o sí en starmin en koga y en área 2 porque porque cuando viven venenas al rival le vas a las estadísticas por otro lado un team que nunca falla para tus batallas y para poder sacar los 1500 puntos es el team consiste en delfo charizard o tu mejor atacante y entonces en este caso he colocado rápidas porque contiene día soleado obviamente charizard es mucho más potente y ahora que tenemos al charizard de leonel vamos a tener otra opción de tener otro equipo que también puede sacar muy fácilmente los 1500 puntos opciones que también puedes utilizar es a este de la victoria que tiene al ancianito que también duerme también puede usar los pokémon de huevos como él también el víctima el de huevo perdón al venasor al venasor de sabotaje de huevo nido queen yo también utilizo en mis tines y saco los 1500 puntos lo vino mucho con venasor y me va muy pero muy bien de la mano ok esos son los tienes más recomendables tanto el veneno como el team dormir ok o en la técnica dormir de ahí en adelante otro consejo muy recomendable si estás empezando también y no tienes tanto poder te recomiendo tratar solamente de llegar a los 3900 puntos porque es ahí donde te dan los tickets dorados que te siguen para subir a tu pokémon a modo ex y si es la primera vez que te enfrentas a yoto vas a tener que cumplir la medalla esta medalla se cumple cuando cubren 18 elementos o sea tiene que llevar a la batalla a 18 pokémon de cada elemento y así se va a completar la medalla la primera semana no vas a poder lograrlo nada más llegar hasta 15 elementos como máximo y ya en la segunda semana completan los últimos tres elementos que te dan falta eso es muy recomendable para los que están empezando y no saben bueno muchachos le dejo el calendario espero que te haya gustado vídeos muy cortos muy sencillos muy express y nada vamos a disfrutar de esta siguiente semana que nos enfrentamos a yoto y ojalá que nos tienen más regiones a futuro chao chicos soy estefan brello si te gusta este tipo de vídeos no olvides en suscribirte y estar atento a las noticias chao y ojalá que nos acompañe cuando nos vamos a decir sí que está pensando que te quedes en la semana pasada por y en la semana pasada y justo a venir atrás de esta semana no a que tengan un saludo sin más chelero y tu puedas volver a poner el saludo sin más los que nos tienen más chelos más chelos que están en el saludo y te van los que te quedan en el saludo sin menos que te quedan más chelos y pues se acercan si te limpiaré si te compras en el saludo sin más chelos y peces que te dan más te queda bien en el saludo y ya te saben qué te dicen que te van a los camiones y te van a la situación te van a tener en el saludo sin Gracias. Gracias.